Ellos tienen que estar conformados por cuatro jóvenes de aquí del Cantón. Están denominados como grupos de apoyo ciudadano, los mismos que tienen las funciones de apoyar al control del ordenamiento aquí en el Cantón Girón, que se cumplan las ordenaciones de alguna manera, apoyar y brindar todo el servicio que corresponde de seguridad a socorrer en el Cantón Girón, a personas, niños, ancianos. Desde el 25 de mayo, previo a una precalificación que se hizo en un grupo de 10 personas, ellos asistieron a unos seminarios de capacitación, tanto de formación como de preparación intelectual y preparación física en relaciones humanas, derechos humanos. En esta semana, que es la primera semana que prácticamente estamos empezando los controles, y además que controlar, estamos socializando con todas las personas, con los vendedores ambulantes, con las personas que tienen comercio, ¿para qué? Para irnos haciendo conocer que ellos están al servicio del pueblo. En verdad, lo que persigue la municipalidad es que ver un pueblo, queremos un pueblo cambiado, un pueblo limpio, un pueblo ordenado, y así dar un mejor servicio a toda la colectividad. Ellos van a cumplir un horario de domingo a domingo, pero en horarios rotativos. Únicamente nos falta sacar un permiso del Ministerio de Relaciones Laborales para que puedan elaborar inclusive 21 rotativos por la noche. Son cuatro jóvenes que están a la disposición de la ciudadanía para poder llevar este tipo de acción y control. Porque también tenemos un guardián que pasa en el parque, también creo que también tienen que tomar algún tipo de acción para que pueda elaborar también ese horario y coordinar las acciones. El campo de acción está involucrado en todo lo que es prácticamente los vendedores ambulantes, dejar que las calles y las veredas estén expeditas para el tráfico de los transeúntes, peatones, y de igual manera coordinar con la Policía Nacional también para que colaboren también en el aspecto de las calles que se mantengan limpias. Además de eso, también ellos serán los encargados de apoyar, a vigilar y a controlar lo que es las construcciones, las personas que tienen la mala costumbre de botar derechos a la calle, escombros a la calle. Entonces pienso que se están preparando en eso y estamos aquí justamente con ellos trabajando y poco a poco vamos a ir avanzando en este proyecto. Este, nosotros somos un equipo de trabajo capacitado, organizado y respetuoso que va a trabajar conjuntamente aquí para servir al pueblo con honestidad, con respeto y con todo lo que ustedes se merecen, sabe mi pueblo de Girón. Ha sido un poquito arduo el trabajo que hemos tenido que hacer, hemos recorrido varios lugares, calles, lugares públicos del cantón Girón, conversando con la ciudadanía, más que un diálogo con la ciudadanía, conversando, pidiéndoles de que la colaboración nos ayude a que las ordenanzas se puedan cumplir. Varias personas tenemos buena acogida y sí nos colaboran, pero de la misma manera, sí mismo hay personas que sí son un poquito duras y de pronto nos tratan hasta un poco mal, pero nosotros con la educación, o sea, siempre tenemos la de ganar. En todo lugar yo creo que hay personas que en realidad nos colaboran, son unos ciudadanos respetables, entonces también de la misma manera hay personas que no colaboran, que simplemente con gritar, tratarnos mal, piensan que vamos a dejar que sigan haciendo lo mismo que era antes, que siempre había desorden en las aceras, sacaban sus productos, y el peatón tenía que utilizar la calle para pasar, entonces esa es nuestra función.